El día que Gabriel se retiró, lo dejó todo, hasta que en enero de 2022 cayó en problemas, hasta que un día decidió regresar. Los problemas que tenía el muchacho, tenía problemas de adicciones sexuales, problemas en poder jugar y también tuvo problemas en poder vivir. Pero a veces empezó a mejorarse, y poco a poco va obteniendo la socialidad de las demás personas. Y cuando tenga ese éxito, pronto será un exitazo. Después de todo lo difícil que le fue, en el comienzo, no había otra opción que regresar. Y decidió hacerlo. Regresó porque quería ser esa persona que antes hizo. Y lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer. ¡Suscríbete al canal!